...de los orígenes, la creación de sus propiedades de su vida. No te falla, ni ve, de la nada, de la nada, ese montaje de un portamento, un poco gitano, y tiene no muchas otras obras más pequeñas, más maravillosas. Vamos a escuchar el palet que cubrió tres vivos, una obra maestra, que fue más estrenada en el valero ruso, fue el valero famosísimo en los años de 1920, estrenó en otras cinco menores, por ejemplo, el Bajo del Fuego, Petrushka, y así, también está obra, maravillosa. Nos llevo la paleta, la naranja, el gran coraje, y después vamos a escuchar las fotos que está dando la española a la iglesia. Desde luego, que no es una revista folclórica, donde el Padre recrea la atmósfera en la cual se puede desarrollar estas danzas de pasajes misteriosos, pasajes que están en la vida, y activar juegos biotécnicos que siempre en el momento final si les avance a la gente, la forma, a los perros, que el Padre es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.